El comandante del XIX Regimiento de Caballería Licenciado Carlos Peña Ortiz Comandante del XII Batallón de la Guardia Nacional García y Dania Silvia Arely Ailar Oroz Agradecemos la presencia del secretario del Ayuntamiento Licenciado Luis María Teresa Márquez Limón Carlos Albrecht de Funcionarios Municipales Amigos Medios de Comunidad Cadete Virgilio Uribe Teniente Juan de la Barrera Cadete Juan Escutia Cadete Vicente Suárez Cadete Francisco Márquez Cadete Fernando Montes de Oca Perteneciente al XIX Regimiento de Caballería Motorizado Quitar Seguro Ya Cargador Ya Apuntador Ya Fuego Ya Retirar Ya Colocador Seguro Ya Y bien Para hablar de vuestros paladines Ellos despertaron con sus nítidos asentos Raúl Esaú Torres Solarte De la Escuela ¡Gracias!